...en todas, por otra parte en la colonia Pindardo Magaña nos dicen que se encuentra en la clínica del cáncer y es un peligro para los niños que juegan, no llegó completo su mensaje, por supuesto le estaremos dando lectura completa a todos y cada uno de ellos. Pásenla bien, buenas noches, soy Enrique Alcázar, la espero el día de hoy. Pienso que es muy importante que un estado tenga su canal de difusión, siempre son opciones diferentes a las televisiones comerciales porque la gente ve otros programas, ve otro tipo de propuestas que la televisión comercial no tiene. Aquí soy importante, por eso me resulta más fácil llevar mis productos. Con la inversión de más de 3 mil millones de pesos este año, mejoramos nuestras carreteras y dotamos de más infraestructura y obra pública a todo Michoacán. Parece que debemos más cerca. Solo la obra convenida representa recursos por 700 millones de pesos, traducidos en 560 acciones para los 113 municipios del estado. Soy importante. Michoacán trabaja. Gobierno del estado. ¡Ay, no, tal sabor de vivir! También tenemos la presencia del señor Roberto Linche, quien es el presidente de este tianguis. ¡Ay, no, tal sabor de vivir! 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 Gracias por ver el video.